Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confíenme, por favor, si se escucha bien. Confíenme si se escucha bien e iniciamos con esta sesión. Si se escucha. Excelente, excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a una sesión más. Una sesión más de opciones de inversión. Vamos a compartir pantalla e iniciamos con esta sesión. Pues bien, quise hacer esta sesión en este horario porque hay algunas personas que se están atrasando con lo que estamos viendo del desafío de autopista a la libertad financiera. Se están atrasando en lo que respecta a las opciones de inversión. Lo noto por los comentarios que me hacen. Y entonces no, no quiero, no quiero que nadie se sienta así, que se está atrasando, que se está atrasando. De todas formas, nos vemos en la noche, nos vemos en la noche para la sesión número cuatro del desafío autopista a la libertad financiera. ¿Quién está tomando ese desafío y le está gustando? Confírmame bien en los comentarios. Nos veríamos hoy a las siete de la noche también, siete de la noche, hora de Ciudad de México. Nair, Héctor, el doctor Jorge López, usuario de Zoom. Excelente, excelente, excelente. Pues bien, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar esta sesión para cualquier duda, cualquier duda que tengan con respecto a las opciones de inversión. Y que nadie, que nadie se quede, se quede atrás por WhatsApp. Me hacen muchas preguntas, algunas muy, muy básicas y está bien, pero eso significa que, que no, que no estamos viendo lo básico en las sesiones. Así que, por eso quise hacer este alto, hacer esta sesión, para que ustedes pregunten, sin importar, sin importar lo sencillo que sea la pregunta, puedan preguntar aquí. Por ejemplo, hace unos momentos me decía una persona que cómo solicitaba la cuenta demo, cómo solicitar la cuenta demo. Vienen los tutoriales, pero no, 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 no queda claro en el tutorial, a lo mejor. Entonces, si alguien tiene esa duda sobre cómo solicitar la cuenta demo, lo podemos ver. Y cualquier otra cosa, cualquier otra cosa que, que tengan dudas sobre la estrategia, este es el momento. Este es el momento de, que se puede resolver esa duda, esa inquietud. Por ejemplo, vamos a aprovechar que ahorita se acaba de abrir una cuenta. Confírenme ahí, si se ve mi pantalla, por favor. Katyusha, ¿puedes explicar un poco la comprobación de la estrategia Profit Ban? ¿O cuál es el video donde verla? Correcto, correcto, Katyusha. Bueno, aquí estamos en el broker, aquí estamos en el broker, se acaba de aperturar este broker. Y para solicitar la cuenta demo, damos clic aquí en el chat. En la parte de abajo, en la parte de abajo a la derecha hay un chat. Podemos escribir en el chat grupal, que está aquí a la izquierda, o podemos escribir en el chat privado. Les recomiendo que pidan chat privado, para que los atiendan más rápido. Dan clic ahí, se activa este botón naranja y dan clic en el botón y ya entran al chat privado. Ya estamos en el chat privado. Recuerden que hay muchos, muchos asistentes, ustedes dan clic aquí y miren cuántos asistentes hay. Ahorita soy con Scarlett, pero puedo cambiar a Catrina, Nicola, Gianni, Scarlett, Amanda, Oliva, casi no veo bien. A ver, vamos a hacer zoom. Ahí está Catrina, Nicola, Gianni, Scarlett, Amanda y Oliva. Entonces, para solicitar la cuenta demo, simplemente se escribe aquí en tu perfecto español. Me puede dar una cuenta demo, por favor. Y la asistente, en algún momento nos va a poner aquí el usuario y la contraseña para nosotros poder entrar a una cuenta demo. Excelente, excelente, Catusha. Catusha tiene 100 invitados para el día de hoy. Muy bien, Catusha. ¿Dónde hay que ir a copiarle a los traders? ¿Dónde hay que ir a copiarle a los traders? Bueno, ahorita estamos. Al que le copiamos en esos momentos es a nuestro TradingView. Por eso le estamos copiando a nuestro TradingView. Aquí estamos en TradingView. Voy a instalar la estrategia. Voy a instalar la estrategia. Y van a ver cómo aquí nos van a aparecer señales, señales de compra o señales de venta. Señales de compra y señales de venta. Tenemos también un canal de Telegram. Canal de Telegram donde yo espero que el día de hoy quede resuelto. Y comiencen también a recibir señales por Telegram. Yo les envío el enlace al canal. Y capacitación sobre cómo copiar las señales que se van a estar enviando por medio de Telegram. Vamos a instalar la estrategia. A instalar la estrategia. Estamos viendo una estrategia muy sencilla. Yo creo que ya, si ya la comprendieron, ya podemos pasar a la siguiente. Para verla, para instalar la estrategia, vamos a dar clic aquí. En esta F con esta X. Damos un clic ahí. Si ustedes ya me enviaron su usuario de TradingView, les va a aparecer esta carpeta que dice Invite Only Scripts. Y dan un clic ahí. Dan un clic ahí. Y aquí van a poner Elite Indicator. Elite Indicator. Y Elite Indicator 2. Dando un clic en cada uno de ellos. Es muy normal, es muy normal que no se fijen que al darle clic se agrega el gráfico y que alguien le dé varias veces clic, como acabo de hacer ahí. Luego me escribe por WhatsApp y me dice, Elio, no puedo agregar nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjate cómo di varias veces, varias veces. Clic en el mismo y lo agregué por triplicado. Lo agregué por triplicado. Lo voy a quitar dando clic aquí en Remover. Me pongo sobre el nombre y doy clic en Remover. Me pongo sobre el nombre y doy clic en Remover. Entonces, tómenselo con calma. Solamente denle un clic y se fijan que se haya agregado al gráfico. Clic en Indicadores de Estrategias. Clic en Elite, en Scripts, solo mediante invitación. Doy un clic en Elite Indicator. A la de 3, 1, 2, 3, pum. Me fijo si ya apareció. Ahí ya apareció. Y ahora doy clic en Elite Indicator 2. Solamente un clic, 1, 2, 3, pum. Y me fijo que ya haya aparecido. Ahí lo tenemos. Elite Indicator y Elite Indicator 2. Con Elite Indicator voy a seleccionar que me dé la información sobre la fuerza de la divisa. La fuerza de cada una de las divisas que componen mi par de divisas. Para eso doy clic aquí en Settings. O opciones de configuración, si lo tienes en español. Y le voy a pedir que me muestre la fuerza del par. Voy a marcar esta casilla que dice mostrar fuerza del par. La marco. Ya la seleccioné. Y ahora doy clic aquí en OK. Pum. Entonces aquí en Trading View me va a mostrar la fuerza de la divisa. De cada una de las divisas. De las dos divisas que conforman mi par de divisas. Ahí lo tenemos. Tenemos al euro con menos 10. Miren, el par de divisas que tenemos en estos momentos es euro USD. Lo voy a poner aquí en grande. Tenemos al euro diagonal USD. La relación cambiaria que existe entre el euro y el dólar americano. Donde el de la izquierda es la unidad. El de la izquierda es la unidad. El euro es el de la izquierda. Entonces estamos hablando de un euro. Y el de la derecha es cuánto yo de esta moneda. En este caso dólares americanos. Necesito para poder comprar un euro de la zona europea. Y aquí está la respuesta. Este cuadrito. Este cuadrito que se está moviendo todo el tiempo. Nos dice tanto el precio. Como el tiempo. De cada vela. Y nos dice que es 1.12788. 1.12788. Quiere decir que yo necesito más de un dólar. Un dólar con 12 centavos. Y toda esta fracción de centavos. Para poder comprar un euro de la zona europea. Y aquí tenemos la fuerza que está teniendo cada una de estas divisas. La fuerza que está teniendo el euro. Que es de menos 4%. Pero se está moviendo todo el tiempo. Y la fuerza que está teniendo el dólar. Que es del 6%. 6%. Quiere decir que tiene más fuerza el dólar que el euro. Ahora que ya está en menos 7%. Y aquí está en más 7. Menos 7 y más 7. ¿Quién me puede decir ahí en los comentarios cuál es la diferencia de fuerza entre uno y otro? ¿Cuánto hay de diferencia de fuerza entre uno y otro? Uno tiene menos 7 y el otro tiene 7. Correcto, correcto. Fue fácil. Fue fácil no caer en el error. Bueno, Carlos sí dice que hay 10. 10 de diferencia entre 7 y menos 7. Fue fácil. Como fue el mismo número. Nadie se fue con la finta y dijo que es 0. Hay 14 puntos. Para de 7 llegar a 0. Pues hay 7 unidades de diferencia. Y para de 0 llegar a menos 7. Hay otras 7 unidades de diferencia. Así que hay una diferencia. Había. Ya se movió. Eso está moviendo todo el tiempo. De 14 puntos. Cuando nosotros veamos diferencias de 30 puntos. De 30 puntos. Vamos a tener un movimiento significativo en el gráfico. Cuando tengamos una diferencia de 30 puntos. Vamos a ver un movimiento significativo en el gráfico. Y va a ser de la siguiente manera. Si el que tiene más fuerza. Si el que tiene más fuerza. Es el de la izquierda. Si el que tiene más fuerza. Es el de la izquierda. Y menos fuerza. Vamos a ponerlo acá mejor. Euro. VSD. Si el que tiene más fuerza. Es el de la izquierda. Y menos fuerza. El de la derecha. Lo que va a suceder. Es que esto. Va a subir. El precio. Va a subir. ¿Por qué? Porque el euro. Está más fuerte. Más fortalecido. Se está apreciando. Se está yendo a las nubes. Y el dólar. Está más débil. Más debilitado. Se está depreciando. Se está yendo al caño. Entonces yo voy a necesitar más de esta moneda. Para poder comprar el mismo euro. Que se está encareciendo. A lo mejor ahorita necesito 1.12. Y voy a necesitar 1.18. Por ejemplo. Más moneda para comprar el mismo euro. Entonces el precio subiría. Si solo si. 30 puntos de diferencia. Este tiene por ejemplo 30. Y este 0. O este 20. Y este menos 10. Y caso contrario. Vamos ahora al caso contrario. Caso contrario. Caso contrario. Cuando el de la izquierda. No tiene fuerza. Tiene. Tiene menos fuerza. Que el de la derecha. Y esto hay una diferencia de 30 puntos. El precio. Bajaría. El precio. Bajaría. Si la diferencia es de 30 puntos. ¿Por qué bajaría? Porque el euro. Que es la unidad. Se está debilitando. Se está yendo al caño. Se está devaluando. Nadie lo quiere. La gente está quemando los euros. Para calentarse. Porque. Es más caro. El gas. Que lo que vale el billete. Ya nadie quiere el euro. Y el dólar. Se está fortaleciendo. Se está apreciando. Se está yendo a las nubes. Cada vez vale más y más. Entonces yo voy a necesitar. Menos. Dólares americanos. Para poder comprar esa basura de euro. Que ya nadie la quiere. Entonces el precio va a bajar. Si ahorita necesito 1.12. Quizás va a necesitar 1.03 nada más. Entonces el precio. Bajaría. El precio. Bajaría. Así es como funciona. Esto que estamos viendo. De la fuerza del par. Vamos ahora. A instalar la estrategia. Esto es algo que también me preguntan. A cada momento. Elio. ¿Cómo instalo la estrategia? Las preguntas repetitivas son. Esto. ¿Cómo instalo la estrategia? ¿Cómo meto las operaciones en el broker? ¿Quién tiene esa duda? ¿Cómo meter las operaciones en el broker? Confíreme ahí en los comentarios. Bueno. Nada más las. Las que me preguntan por WhatsApp. Tienen dudas. Voy a dar clic aquí. Voy a dar clic aquí. En opciones de configuración. Fíjate cómo se abre este menú. Y aquí yo puedo seleccionar cualquiera de las estrategias que quiera. Puedo seleccionar la estrategia Trensaki. La estrategia Monster Profit. La estrategia Cash Out Strategy. La estrategia Profit Patterns. Que es patrones rentables. La estrategia JC. Voy a seleccionar la estrategia JC. Y voy a dar clic aquí en OK. Quiere decir que ya tengo la estrategia seleccionada JC. Y eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer para configurar nuestra estrategia. Ahí tenemos ya la estrategia configurada. Y ahí tenemos ya la fuerza. La fuerza de las divisas. ¿Y cómo funciona esta estrategia? Funciona de la siguiente manera. Cuando la línea naranja. Escúchenlo bien y escríbanlo por ahí. Para que les quede muy claro. Cuando la línea naranja cruza de arriba abajo a la línea amarilla. Aparece la señal de CEL. Una flecha roja hacia abajo. Y significa que hay que vender. Todo esto aparece, mira. Todo esto aparece. Una flecha roja. Apuntando hacia abajo. Y una leyenda que dice CEL. Que significa vender. Vender. Y ahora nos falta que hable TradingView y que te grite vende, vende. Ya dice CEL, que es vender. Ya dice CEL, que es vender. Una flecha roja. Significaría hacia abajo. Y además apuntando hacia abajo. Que significa que va a ir hacia abajo. Y si va hacia abajo, entonces vamos a vender. Eso es cuando la línea naranja cruza de arriba a abajo a la línea amarilla. Eso hacemos. Vamos al ejemplo contrario. El caso contrario. El caso contrario es cuando la línea naranja cruza de abajo a arriba. Vamos a poner una flechita para que quede más claro. Cuando la línea naranja cruza de abajo a arriba a la línea amarilla. Ahí nos va a aparecer una flecha verde hacia arriba, indicándonos que esto va a subir. Y con la leyenda BUY, que significa comprar. 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 Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro broker? Cuando la línea naranja cruce de abajo a arriba a la línea amarilla. En nuestro broker vamos a comprar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestro broker? Cuando la línea naranja cruce de arriba a abajo a la línea amarilla. En nuestro broker nosotros vamos a vender. ¿Queda claro esto? Confírmeme. Confírmeme ahí en los comentarios. Pregunta Luis. Elio, ¿tiene algo que ver la flecha del cuadro del porcentaje de las monedas? No, no tiene nada que ver. Simplemente es un cuadrito de texto y la programación de TradingView lo pone así. Pero no tiene nada que ver. Ayer había otra pregunta por ahí. Yo no he sabido activar el Elite Indicator 2. Pues ahora ya lo sabes Héctor. Confírmeme si lo viste. Ever, perdón. Lo acabamos de hacer. Lo acabamos de activar. Confírmeme si ya viste cómo se activó. José, José pregunta. Elio, ¿esta estrategia es para todas las divisas? Correcto. Es para absolutamente todo. Para todas las divisas, para todas las criptodivisas, para índices, para acciones, para futuros, commodities, todo lo que quieras. Ever dice que no. ¿Alguien más tiene duda como Ever de cómo activamos el Elite Indicator 2? Confírmeme ahí en los comentarios. Héctor, mi pregunta es, ¿a cuánto tiempo debemos meter la operación? Si estamos analizando, súper fácil, miren. Si estamos analizando en un minuto, vamos a meter la operación en un minuto. Ahí está, para que nadie se pierda. Si estamos analizando en cinco minutos, metemos la operación en cinco minutos. Nadie se pierde. Si estamos analizando en 15 minutos, metemos la operación en 15 minutos. ¿Queda claro, queda claro cuánto tiempo vamos a meter la operación? Marca error de cálculo de la estrategia, dice Ricardo. Está todo claro, dice usuario de Zoom. Ricardo dice, no dibuja nada. TrainView está siempre con las señales al mismo tiempo que los brokers. Los brokers no dan señales. Hay que tener activos los dos, el Elite Indicator o solo uno. Como acabamos de ver, los dos. Uno para poner la fuerza del par. Y el otro para poner la estrategia que estamos viendo. ¿Cuántas operaciones es recomendable meter? Es recomendable meter. Miren, nosotros tenemos, y vamos a hacer, y vamos a hacer, se los prometo. Esta misma semana vamos a hacer más sesiones, más sesiones. De arranque rápido. Pero si alguien se quiere adelantar. De hecho, en esta semana vamos a hacer una sesión sobre cómo elaborar tu plan de trading. Otra sesión sobre cómo funciona la bitácora de trading. Y otra sesión sobre cómo gestionar el riesgo. Pero si alguien lo puede esperar y se quiere ir adelantando. Tenemos aquí el video número 8. Dice, ¿Cómo elaborar tu plan de trading? Y aquí tenemos un plan de trading. Dice, descarga el plan de trading de una página. Si yo doy clic aquí. Se abre. Se abre el plan de trading de una página. Aquí está el plan de trading de una página. Este plan de trading de una página. Consta de 10 preguntas. 10 preguntas. Donde tú vas a estar definiendo, respondiendo las 10 preguntas. Y precisamente, tal como nos dice Héctor. Una de las preguntas es. ¿Cuántas operaciones vas a realizar? Que tú mismo definas. ¿Cuántas operaciones vas a realizar? Y lo pongas aquí. Yo les he explicado. Está en el video. Que el trading se debe de adaptar a ti. No tú al trading. Lo voy a volver a repetir. El trading se debe de adaptar a ti. No tú al trading. Tú no vas a ser un esclavo del trading. Cuando tú ya seas rentable. Ya tengas una efectividad del 60%. No vas a sustituir tu empleo de 8 horas. O tu negocio. O lo que dediques a tu negocio. 10, 12, 14 horas. O lo que sea. Por ahora hacer trading 10, 12, 14 horas. No. El trading es libertad. Y el trading se debe de adaptar a ti. No tú al trading. Entonces. ¿Cómo vas a hacer que el trading sea libertad? Si en estos momentos no dispones de tiempo. O como te acabo de decir. Aunque ya dispongas de todo el tiempo. No vas a estar operando 8 horas al día. Con una hora al día es más que suficiente. Con una sesión al día es más que suficiente. Si quieres hacer dos sesiones al día. Pues es cosa tuya. Entonces. Respondiendo a la pregunta de Héctor. Ahora sí. ¿Cuántas operaciones debo de meter? Las que tú quieras. Las que tú quieras. Una referencia puede ser el tiempo del cual tú dispongas. El tiempo del cual tú dispongas. Si tú dispones de 15 minutos. Vamos a poner aquí tiempo. Y vamos a poner aquí número de operaciones. Si tú dispones de 15 minutos. Imagínate que tú dispongas de 15 minutos. Y que yo te dijera. Tienes que meter 10 operaciones. ¿Cómo serían esas 10 operaciones en 15 minutos? Pues sería. Prácticamente lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes que meter casi una operación por minuto. Y alcanza a analizar en un minuto. Pues cuando ya lleves tiempo. Sí. Pero mientras. Si acabas de iniciar. No. En un minuto no vas a ver ni qué. Entonces. Alguien que disponga de 15 minutos en su día. Pues puede hacer un plan de trading de uno. De dos. O de tres operaciones en la sesión. En esta sesión de 15 minutos. Y si nada más puedes sentarte a operar 15 minutos en el día. Una, dos o tres operaciones en el día. ¿Quién disponga, por ejemplo, de 30 minutos en su día? ¿Qué puede hacer alguien que dispone de 30 minutos? Bueno. Ese alguien puede hacer un plan de trading. Por ejemplo. Ya lo voy a poner como intervalo. De tres a cinco operaciones. En 30 minutos. Puedes encontrar fácilmente tres operaciones. Puedes encontrar cuatro. Puedes encontrar cinco operaciones. Eso no significa. Eso no significa. Que si dispones de 30 minutos. No puedas hacer un plan de trading de dos. O de una operación. Incluye lo de lo anterior. Quien tiene 30 minutos. Pudiera hacer un plan de trading de una. De dos. De tres. De cuatro. O de cinco. Aquí está una recomendación. Entre tres a cinco operaciones. Quien disponga, por ejemplo, de 60 minutos. Puede hacer un plan de trading. De cinco. O hasta diez operaciones. Eso no significa. Que quien disponga de una hora. No pueda hacer un plan de trading de tres operaciones. O no pueda hacer un plan de trading de una sola operación. Claro que sí. Simplemente es una referencia. Entonces, como dice Juan Gabriel, hay tú. Hay tú. Depende de ti. Luis, una pregunta, Elio. Con respecto a la cantidad de operaciones a ejecutar. ¿Va a depender de la cantidad de operaciones ganadas o perdidas? No. Va a depender de lo que acabo de mencionar. Como sugerencia. Del tiempo del cual dispongas. Y sin importar, sin importar cuánto, cuántas ganes o cuántas pierdas. A menos que tengas, tengas tu estrategia de salida. ¿Qué es esto? Regla para dejar de operar. Tú ejecutas ese número de operaciones. Ejemplo. Vamos a suponer que Héctor dispone de 60 minutos para operar. Y él decidió meter 10 operaciones. ¿Va a hacer las 10 operaciones independientemente de si gana o si pierde? No. Si él tiene, por ejemplo, como regla. Si pierdo tres seguidas, dejo de operar. Pues, ¿qué tal si mete la primera y pierde? Mete la segunda y pierde. Mete la tercera y pierde. Y es su regla. Tres pérdidas seguidas dejo de operar. Hasta ahí dejó ese día su plan de trading. Su plan de trading de 10. Ese día fueron tres operaciones nada más. ¿Por qué? Porque tocó con esta regla de dejar de operar por cierta cosa. O bien, esta otra regla que debe estar en tu plan de trading. ¿Cuál es tu porcentaje de toma de ganancia? ¿Cuál es tu porcentaje de toma de pérdida? Vamos a suponer que Héctor. Porcentaje de toma de ganancia. Ocho. Él dice, cuando yo gane el 3%, me detengo. Y porcentaje de toma de pérdida. Vamos a suponer que Héctor dice que si yo pierdo el 5%, me detengo. Y entonces comienza a operar su plan de trading de 10 operaciones. Él las está metiendo, digamos, del 1% cada operación. Y digamos que gana las primeras cuatro operaciones. El broker le estaba pagando 80% por operación ganada. Quiere decir que estaba ganando 0.8 por operación. 0.8 por ciento por operación. Y como ganó cuatro, ya ganó 3.2 por ciento. Y como esa era su regla, si gano el 3% me detengo. Ya, ese día él se detiene. Él se detiene y saca dinero. Saca dinero del mercado. No porque había definido que tenía 10 operaciones. Va a seguir operando. Y por lo regular, esto que tenía ganado, termina por perderlo. ¿Por qué? Porque pensó que tenía que hacer 10 operaciones forzosamente. Porque ese era su plan de trading. No. Una cosa es lo que puedes hacer. Pero si antes se detiene porque llegaste a tu toma de ganancias. Antes se detiene porque llegaste a tu toma de pérdidas. O antes se detiene porque llegaste a tu... A tu regla de dejar de operar para no ser el problema más grande. Antes se detiene. Y aquí está. Tres seguidas perdidas y me detengo. Por cualquiera de las razones, Héctor se detiene antes y no siempre mete las 10 operaciones. ¿Quién es nuestro broker? Pregunta Ronnie. ¿Y cómo activas el control de pérdidas? El control de pérdidas lo activas tú. Tú deteniéndote. Tú eres el trader. Yo no te puedo detener. Yo no me puedo meter por la pantalla. Sacar mi mano. Darte una cachetada como Batman. Y decirte. ¿Qué no estás viendo que ya cumpliste tu... Ya alcanzaste tu ganancia? Detente. No. Tú eres el control de pérdida. ¿Quién es nuestro broker? Eso también lo debes de saber tú. Cuando abrieron su cuenta, yo les pasé su usuario y contraseña de su cuenta de broker abierta, fondeada y con bono. Revisa la conversación. Revisa la conversación por WhatsApp que tuvimos y ahí vas a ver tu broker. Tu broker pudo haber sido... Ahora vamos a escribirlo. Te lo pude haber abierto en Rage Option. Te lo pude haber abierto en Binary Zen. Te lo pude haber abierto en Bideforex. O te lo pude haber abierto en IQ Zen. Cualquiera de esos cuatro. Cualquiera de esos cuatro, Ronnie. José Orejuela dice para la... Pero la gestión de riesgo. ¿Qué? Luis Doria dice, excelente. Repaso para los que están en dudas. ¿Cuándo vuelven a hacer Trading Room? Ya lo dijimos. ¿Cuántas operaciones es recomendable meter? Ya. Hay que tener activos los dos. O solo uno. Trading View está siempre con las señales en el mismo tiempo que el broker. ¿No? El broker no da señales. Por eso utilizamos Trading View. ¿Y a cuánto tiempo metemos la operación? Ya lo dijimos. Ricardo dice, marca error de cálculo la estrategia. ¿A qué se refieren con que marca error de cálculo la estrategia? Si se refieren a esto. Si se refieren a esto. Voy a dar clic derecho. Fíjense lo que voy a hacer. Casi todas las clases lo explicamos esto. Voy a dar clic derecho. Aparece esta ventana. Ahora voy a ir a esta parte de hasta abajo que dice Settings. Si tienen Trading View en español, les va a aparecer como opciones de configuración. Pum. Se abre una nueva ventana. Ahora voy a dar clic aquí donde dice Status Line. Si se abrió donde sea, yo voy a dar clic aquí donde dice Status Line. O si tienes Trading View en español, va a decir Líneas de Estado. Y tómale una foto. Tómale una foto. Asegúrate que esté así como yo lo tengo. Asegúrate que esté así como yo lo tengo. Nada más marcado o tildeado símbolo. Estado del mercado. Y títulos de los indicadores. Todo lo demás se lo desmarcas. Mira, voy a marcar todo para que veas cómo se ve cuando todo está marcado. Ahí está. Se ven todos estos parámetros que no utilizamos. En ocasiones aquí aparece una leyenda que dice no disponible. Entonces me escriben y me dicen, Elion, yo no tengo disponible la estrategia. Reviso ahí en la base de datos. Veo que sí le autoricé la estrategia. Regreso y le digo, si la tienes autorizada. Me dice, no, es que ahí me aparece la leyenda de que no está disponible. Te puede aparecer aquí la leyenda que diga lo que sea. Entonces tú estás viendo que aquí está Elite Indicator 2. Y estás viendo las líneas de la estrategia. Tienes la estrategia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar todo eso que sobra. Quitamos estos botones que sobran. Quitamos estos datos que sobran. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, clic derecho. Settings. Líneas de estado. Desmarcamos esto que dice OHL Values. Y vas a ver cómo se quita. ¡Pum! Era esto de aquí. Bar Change Values. Bueno, desmarcamos. Y mira cómo se quitó. Mostrar botones de compra y venta. Son estos dos. Lo quitamos. Y mira cómo se quitó. Sí, vamos a dejar el título de los indicadores. Porque queremos saber que aquí está Elite Indicator. Y aquí está Elite Indicator 2. Pero lo que vamos a quitar son los argumentos de los indicadores. Lo quitamos. ¡Pum! Ya quitamos todos los argumentos de los indicadores. Y vamos a quitar también valores de los indicadores. Lo quitamos. ¡Pum! Y ya quitamos los valores de los indicadores. ¡Pum! ¡Pum! Pues no afecta, pero también quítalo. Y damos clic en OK. Y así. Y así. Así está. Así lo vamos a dejar. Miren cómo ya hay una diferencia de 30 puntos. De 30 puntos. Aprovecho para decirles. Hay una diferencia de 30 puntos. ¿Y qué le pasó al precio? ¿Qué le pasó al precio? Euro tiene menos 12. Los dos están sin fuerza. Pero fíjate cómo, a pesar de que los dos están sin fuerza, euro tiene menos 12. Y VCD tiene menos 53. ¿Cuánto hay de diferencia entre esos dos? Escribe ahí en los comentarios. 41. Los dos están sin fuerza. Pero uno está sin fuerza. Pero no tanto como el otro. Este está totalmente debilitado. Por eso el precio subió. ¿Quién lo puede ver? ¿Quién lo puede ver? Germán dice, no me he dado cuenta de eso. Excelente dato. Pues ahí está. Ahí está. Familia. Ahí está. Nosotros vamos a estar operando en el broker. Las señales que nos aparezcan aquí. Cinco minutos. Están tendencia alcista. 15 minutos. Ahí. Acaba de ponerse en tendencia alcista. Están tendencia alcista en 15, en 5 y en 1. Entonces, nosotros meteríamos únicamente las compras. Y dejamos pasar las ventas. Vamos a poner otro par. Y vamos a meter una operación. Vamos a meter una operación. En el broker para que vean. Por ejemplo, aquí USDCAT está en tendencia bajista. Hace rato hubo una venta. En 5 también. En 5 acaba de aparecer la señal. Y en 15 desde hace rato. Desde hace rato ya está en tendencia bajista. ¿Y por qué? Bueno, van a ver todo lo que tenga dólar. Todo lo que tenga dólar del lado izquierdo. Lo van a ver hacia abajo. ¿Por qué? Porque está debilitado. Y todo lo que tenga dólar del lado derecho. Lo van a ver hacia arriba. ¿Por qué? Porque vean cómo está. Está en menos 52. ¿Quién lo puede ver? Por ejemplo, USDJPY debe estar hacia abajo. Si no es que el YEN también está súper debilitado. Bueno, el YEN también debe estar súper debilitado. Por eso no está hacia abajo. Sino que está lateral. Vamos a ver que nos aparezca el YEN. Ahí está el YEN. También tiene menos 23. Y no hay una diferencia de 30 puntos. Por eso está ahí sin hacer nada. Vamos a... USDCHF. Miren, ahí está hacia abajo. Todo lo que tenga dólar a la izquierda va a estar hacia abajo. Salvo, como acabamos de ver en el YEN, que el YEN también esté súper debilitado. Se neutralizaría. Vamos para que aparezcan los valores. Dólar menos 41. Agua ya está recuperando. Y YEN, 3. Hay una diferencia de 38. Por eso fue esa caída. Aquí, 5 minutos. Tendencia bajista. 15 minutos. Ahí acaba de aparecer una señal. Por ejemplo, esta señal, nosotros la habíamos metido en el broker A 15 minutos. Esta que hubo hace unos momentos, nosotros la habíamos metido en el broker A 5 minutos. Y esta que hubo acá, nosotros la habíamos metido en el broker A 1 minuto. Si ahorita la línea naranja cruza hacia arriba a la línea amarilla, va a aparecer una señal de compra. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en el broker si en este momento la línea naranja cruza hacia arriba a la línea amarilla? ¿Qué haríamos nosotros en el broker? Roni pregunta, ¿hay algún tiempo particular donde es más conveniente operar? Sí. Ese tiempo particular es de 10 p.m. a 10 a.m. Estamos hablando, ¿qué? Durante la noche. Hora de Lima, Quito, Bogotá. Quiere decir que de 10 de la noche a 11 de la noche, de 11 a la medianoche, de la medianoche a una de la mañana, una, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez. Bueno. Obviamente, conforme a la estrategia, sería comprar, pero no lo vamos a hacer, no vamos a comprar. ¿Por qué? Porque vamos a tener pocas posibilidades de ganar. Porque lo más probable es que esto siga bajando. Ahí está la compra. Ahí está subiendo, pero lo más probable es que esto siga bajando. Entonces, nosotros vamos a preferir las ventas. Las ventas. ¿Por qué? Porque en cinco minutos está en tendencia bajista. Ahí está. La línea naranja cruzó hacia abajo la línea amarilla y está cayendo. En 15 minutos también. La línea naranja cruzó hacia abajo la línea amarilla y ahí está. Ahí está bajando. Y en un minuto aquí, aunque recuperó, lo más probable es que siga bajando y preferimos mejor ir a favor de la tendencia. ¿Queda claro eso? De hecho, miren, ahí se regresó la vela. Se quitó la señal. Se quitó la señal. Y ahí es donde yo creo que muchos están cayendo. Ahí volvió a aparecer la señal. Entonces, no operen, no operen en contra de la tendencia. Verifiquen en cinco y en 15 minutos cómo es la tendencia y no operen en contra de la tendencia. Que ahorita cruce y que, qué bueno, pero si vuelve a cruzar hacia abajo, ahí sí ya entramos con todo. Vendemos la casa, un riñón, un hígado, el hijo, uno de tus hijos, tu perro y tu gato y el carro y le metes con todo. Más seguro a ir en contra de la tendencia. Bueno, familia, no se crean eso de que venden el carro y ya se meten en su operación normal conforme a su plan de trading. ¿Quién aprendió? ¿Quién aprendió el día de hoy? ¿A quién le gustó esta sesión? Un riñón nada más, dice Catirsa. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces yo estaría esperando lo que les acabo de decir. Les acabo de decir que aparezca, que esto cruce hacia abajo, que aparezca la señal de venta. Para aquí en mi broker, aquí en mi broker, meter una venta en USDCHF. Yo aquí selecciono USDCHF. Ahí está, ya lo tengo seleccionado. Ya no supe si me dio la cuenta demo. Pongo la cantidad que voy a invertir. Y presionaría el botón rojo, el botón rojo de venta. ¿Cuándo regrese? ¿Cuándo regrese? Si tú te arriesgaste y metiste una compra, bueno, seguramente aquí sí te salió y la ganaste. Pero registras en tu bitácora de trading, metí una compra, a pesar de que en 5 minutos y en 15 estaba en tendencia bajista. Y ya tú sabrás si vas a estar midiendo si te está funcionando eso o debes de dejarlo de hacer. Bueno, familia, ¿quién aprendió? Vamos a dejar esto hasta aquí. Enseguida les envío la grabación. Y nos vemos, nos vemos hoy a las 8 de la noche. 7 de la noche, Ciudad de México. 8 de la noche, Lima, Quito, Bogotá. Vamos a tener una sesión con los administradores, los administradores del sistema, un representante del sistema Manos Libres, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan referente a ese sistema. ¿A quién le gustaría algo así? Grabación de Profit Ban. Sí, bueno, ya, como ya estamos en otra estrategia, J.C., pero escríbeme por WhatsApp, los que quieran una grabación de Profit Ban y con gusto. Excelente, excelente. Bueno, entonces, a lo mejor va a tardar un poco la señal, pero ya sabes, cuando la línea naranja cruce, la línea amarilla, tú vas a presionar este botón. En un minuto, porque estoy en un minuto, y vas a presionar este botón rojo. No tiene gracia, no tiene gracia. Ahora sí que ahí viene de regreso. ¿Quiénes ya están operando? ¿Quiénes ya están operando? Hay personas que quieren como una especie de autorización, que les autorice operar, no sé qué están esperando. ¿Quiénes ya están operando? ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo fijo y no fijo? Cuando no está fijo, como ahorita, va a meter la operación en los segundos que diga aquí. Si yo la meto ahorita, metí la operación en 49 segundos. Y cuando le pones tiempo fijo, la operación va a durar un minuto exactamente. Ustedes pueden elegir entre tiempo fijo o tiempo no fijo. O como dice Juan Gabriel, hay tú. O como decía Juan Gabriel, más bien, porque ya no dice. Héctor dice, yo operé USDJPY y me fue muy bien. Excelente, excelente Héctor, te felicito. Bueno, entonces, los que tengan dudas, los que tengan dudas con respecto al sistema manos libres, ahí está a punto de cruzar. Y tienes que meter la operación justo en el momento en que aparece la flecha. No te debes ni esperar, ni antes. Justo en el momento en que aparece la flecha. ¿Cómo está la fuerza del par? Dólar menos 9, fíjate cómo ya se recuperó. Ya se ha recuperado mucho. Llegó a estar en menos 56. Era oro molido, era oro molido. Ronnie. Yo me fui mal porque me emociono y le doy como 20 clics. No hagas eso, Ronnie. Para empezar, haz tu plan de trading. Parece que te gusta operar mucho. Entonces, hazlo de 10 operaciones. Pero cuando llegues a las 10 operaciones, te detienes. O si antes llegaste a la toma de ganancia que habías dicho, te detienes. O si antes llegaste a la toma de pérdida que habías dicho, te detienes. O si antes se activó su estrategia de detención de pérdidas, te detienes también. ¿Queda claro eso? Tú también, Air. Tú también. Sigan su plan de trading para empezar. Quien no tiene plan de trading, quiero felicitarlo. El que no tenga plan de trading, lo quiero felicitar. Porque ya llegó. Ya llegaste a la meta. ¿Cuál meta? Pues no había ninguna meta a dónde llegar. No estableciste ninguna meta. No hay parámetros. No hay nada. Es como un chiste de alguien que se pelea con su esposa. Le dice, me largo. Y le dice a la esposa, ¿dónde te vas? ¿Qué te importa? ¿A dónde me voy? Me largo de la casa simplemente. Sale de la casa. Va pasando un taxi. Lo detiene. Y le dice, a ver, párate. Bueno, no le dice así. Pero se sube al carro. Al taxi. Y le dice el taxista. La joven, ¿a dónde va? Y le dice, si no le dije a mi esposa a dónde iba, ¿crees que te voy a decir a ti? Entonces, pues esa persona ya llegó. ¿Qué va a hacer el taxista si no le quiere decir a dónde va? Nada. Debe decir, bueno, pues ya llegamos. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos, saludos a todos. Chau, chau. Cerramos la sala. Chau, chau, chau. Nos vemos en la noche. Chau, chau. 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 Gracias.